¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? A Campito ¿A Campito? A Campito ¿Sí? Y tu cinturón ¿Y tu cinturón? El cinturón ¿Ulia, tú tienes cinturón? Sí Muy bien ¿Y tú, Manuel? Muy bien ¿Y Daniel? ¿Daniel? El cinturón Bueno, tenemos que... Imagino que hay varias pasteleras por hoy Venga ¿Y el otro? El cinturón Yo te voy a enseñar Yo te voy ¿Julia, tú vas a jugar en el Campito? Sí ¿Con qué? Al hiperco ¿Con qué? Al hiperco ¿Al hiperco? Sí No, al hiperco no vamos No, vamos ¿No? ¿Qué quería, comprar ropa? No No Agua con la arena Agua con la arena Manoel, no mire por arriba de las gafas Agua con la arena Agua con la arena Agua con la arena Agua con las piedras La perla Vamos a hacer un boquete en la arena En la arena, boquete ¿Qué más, Manuel? Un castillo Un castillo De arena De arena ¿Qué más? A la playa A darle de comer a los pescaditos Oh, no tengo batería ya ¿Me decimos adiós? Adiós Adiós, hasta luego Adiós, hasta luego Daniel Daniel ¿Qué está tocando? El vapor ¿Sí? ¿Qué coge Manuel? Le mando la calabaza ¿Le mando la calabaza? Sí ¿Quién la ha hecho? Mamá ¿Te gusta? Pú No, no, no.